A veces las historias son un poco complejas y toca contarlas muy pausadamente sin que ustedes entiendan el final. Y van a ver a qué me refiero ahora mismo. La historia de hoy empieza con una serie de televisión que se llama Anne with a Knee, o Anne con E al final. Esta serie es la adaptación de un libro que se escribió aquí en Canadá. Y es la historia de una niña huérfana que vive a finales del siglo XIX. Anne with a Knee es un personaje que tiene una personalidad bastante llamativa, súper volada, que admira la naturaleza, súper inteligente. Me llama mucho la atención la forma en la que habla con bastante elocuencia, con palabras rebuscadas si quieren decirlo así. Al mismo tiempo que es una persona súper sensible y noble y que se expresa de una manera exagerada. Entonces mi esposa me dijo, tienes que ver esta serie, te va a gustar, es súper linda, ella está encantada, es como su novela, es su chica de silva, es su maría de la del barrio, lo que quieran allá. Entonces yo empecé a ver Anne with a Knee, y me recordaba a esta niña a alguien, y mi cerebro estaba así como, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y dije, esta chica es Joe. Y Joe es una amiga que yo tengo que también vive aquí en Canadá, vive de hecho a tres cuadras de aquí. Y dije, esta chica Anne es como Joe, son igualitas. Y dije, hey Joe, tienes que ver Anne with a Knee. Y ese fue el comienzo de la historia. Entonces Joe ayer me mandó un mensaje en Whatsapp, y estamos conversando de otra cosa, y para cambiar el tema le digo, hey Joe, ¿ya viste Anne with a Knee? Y me dice, no, no vi, pero ¿sabes qué? En el trabajo me obligaron a tomar un test de personalidad. Y usualmente yo no soy de las personas que hace este tipo de pruebas, pero como me obligaron, la hice. Y soy este tipo de personalidad. Y vi el tipo de personalidad de Anne with a Knee, y resulta que es el mismo tipo de personalidad, así que sí, tenía razón. Y yo le dije, oh, qué interesante. O sea, primero dije, obviamente yo tenía razón, porque eso es lo que pasa usualmente. Y le dije, sí, pero ¿sabes qué? A mí no me convencen esos test, porque depende totalmente de las respuestas que tú das. Y cuando tú estás respondiendo, y te hacen una pregunta, en el momento en que estás respondiendo, tú puedes responder de forma verdadera, con más de una respuesta. Y si te pasa eso, a veces terminas con una personalidad totalmente distinta. Y eso te prueba que la prueba no es como muy verídica, ¿no? Y este es el segundo capítulo de nuestra historia. Entonces, como ustedes imaginarán, siendo la persona curiosa que yo soy, y teniendo el enlace que me acababa de enviar yo, dije, bueno, cojamos otra vez el test, para ver qué resultado nos da ahora. Así que fui a 16personalities.com y una vez más tomé el test. Pero antes de decirles el resultado, tengo que decirles que yo tomé el test por otra razón. Y es que hace algún tiempo me encontré un youtuber, y este youtuber hace sketches cómicos sobre cada una de estas personalidades, de estas 16 personalidades en las que nos divide a la humanidad. Entonces, en parte, la razón por la que yo quería tomar la prueba es para ver si estos sketches cómicos que hace Frank James iban con lo que, primero con lo que decía el website de mí, y si yo me sentía identificado con estos sketches cómicos. Entonces, me salió algo así como que yo era, algo como cheerleader, déjenme ver el término exacto. Campainer, era ENFP, entonces yo dije, sí, un poco de esto, un poco de esto, otro, pero realmente no me causa del todo esta personalidad. Entonces me fui a ver el video cómico, porque dije, seguramente ahí se ve más reflejado, algo que sí me va a causar a mí. Y vi el video de Frank James sobre mi personalidad, que supuestamente yo tenía, y dije, no, no va conmigo esa personalidad, de hecho. Y esto, pero una vez más, que estos test de personalidad realmente no funcionan. Y luego dije, pero qué tal si cambio un poco las respuestas. Será que tengo un tipo de personalidad que es muy cercana. Entonces, fui directamente a los componentes de cada una de las letras. En la primera, si eres extrovertido o introvertido, y si soy más extrovertido que introvertido, como se puede apreciar aquí. No me acuerdo las otras, era si eres más intuitivo o no sé qué. Pero bueno, había una parte donde hablaba si eres más thinker o feeler. Yo dije, yo, para tomar las decisiones de mi vida, yo sí tomo en consideración mis sentimientos, pero necesariamente, yo, algo se jodó el test desde en eso, porque yo soy una persona que es racional más que cualquier otra cosa. Entonces, cambié a eso, y me quedé con un nuevo tipo de personalidad que es el ENTP. Entonces, fui a ver el sketch de los ENTP, y lo que encontré es esto. Entonces, yo vi esto, y me quedé así como... Oh, por Dios. Porque en lo que él hizo exactamente lo que yo dije, ¿no? Dijo, bueno, ahora sí, voy a tomar el test, y van a ver como si yo respondo. Todavía siendo honesto, pero con un poquito de variación, voy a terminar con un tipo de personalidad totalmente diferente, y por tanto, este test no sirve. Y me reí, me reí tanto, pero luego seguí viendo, y seguía viendo los sketches, y mientras más seguía viendo, más me sentí identificado con esto. Obviamente no al 100%, pero en un 75%. Y fue de lo más divertido que me ha pasado últimamente. Entonces, me convencí un poco de que, bueno, sí, este tipo de personalidad era o iba conmigo, y empecé a indagar un poco más. Y esto es lo que encontré. Bueno, los ENTP es un tipo de personalidad que es, vive, digamos, enamorado de las ideas, y puede dejar cualquier otra cosa en función de seguir un debate hasta las últimas consecuencias, de encontrar la verdad pura, de no esconderse de las verdades incómodas. Y esto es algo con lo que yo sí me puedo conectar mucho, mucho. Y esto de poder debatir por horas sobre una idea apasionada y querer aprender más y más y más sobre algo, y que no te importe en, digamos, en un debate mucho, como lo que digas puede hacerse sentir a otras personas, si se siente incómodo, no, porque esa es la verdad. Y que se tiene que llegar a la verdad como una última consecuencia. Y eso es algo que, si hay alguien que me conoce, sabe más o menos que va conmigo. Pero, entonces, debido a que esta es la manera en que nosotros pensamos, también eso se traduce muchas veces en el lenguaje que utilizamos. Es decir que a veces se nos van las cosas, digamos, de la manera en la que nos expresamos no nos cuidamos en ser polite, ser amable, ser diplomático. Y eso es algo aberrante para mí. Recuerdo que una de las cosas, una de las principales críticas que yo tenía con una de mis mejores amigas cuando yo estaba en la época de colegio, era que ella quería ser embajadora o algo por el estilo. Y yo decía, pero la diplomacia para mí es como contaminación ambiental. Es algo detestable, es algo que es mentir. Y, bueno, he madurado. Yo entiendo que tiene un rol la diplomacia, pero en general no es algo que particularmente va conmigo. Y, digamos que, esta es una de las características de la personalidad, debatir, debatir, debatir. No ser constante en cuestiones que requieren seguir tradiciones. Como son personas que usualmente cuestionan el porqué de las cosas, las tradiciones son precisamente lo opuesto a tener una razón. Solamente hacemos esto, ¿por qué? Porque sí, porque siempre se ha hecho así y esta no es una razón satisfactoria para este tipo de personalidad. Entonces, es muy común que nosotros vayamos en contra de las normas porque sí, porque la norma en sí no nos va a ser suficiente, y también es que hay una razón adecuada detrás. Bueno, y entonces no les voy a escribir porque no es el objetivo de este video de escribir la personalidad, pero decirles que me pasó algo que jamás me ha pasado antes y que me pareció de lo más divertido y gracioso y que he disfrutado tanto. Me arregló totalmente el domingo y creo que la semana. Y es el verme en sketches de comedia, también descrito. Y luego yo busqué también memes, que en YouTube hay memes específicos que los puede disfrutar este tipo de personalidad. Y me pasé matando de la risa como nunca me he matado de la risa creo en los últimos tres meses. Entonces, fue tan gracioso ver estas cosas que yo sé que a ustedes no les va a causar chiste, y lo cual es una desgracia, pero en fin. Entonces, me pasó esto y me sentí súper bien. Me sentí súper bien de poder ser descrito taxonómicamente y de poder ser encasificado en una caja. Y no creo que haya una razón especial, sino el saber que no soy tan raro como a veces uno se siente como el bicho raro en medio de todo el resto de los demás. Estos ENTPs son una personalidad rara, pero no tan rara. De los 16 tipos en los que está esta clasificación, creo que somos los quinto más raros. Entonces, creo que hay un 3% de la población en general que tiene este tipo de personalidad. Pero me gustó muchísimo verme descrito así tan, tan, tan en detalle. Me gustó mucho entender en teoría por qué disfruto o no de ciertas cosas. Me hizo pensar en por qué yo aprecio tanto la amistad que tengo con otras personas. Porque después me puse a ver un video sobre ENTP y salió en YouTube como si quieres tener un novio ENTP, ¿qué es lo que debes saber? Entonces, eso es si alguien quiere tener una relación conmigo, ¿cómo es que debería llamarme atención o seducirme o mantenerme junto a ellos o ellas? Entonces, lo interesante de este tipo de cosas es que sí, no en todos los videos, pero los videos que son bien hechos, yo creo que sí me describen bastante bien. Entonces, me encantó por fin que estar encastidado dentro de un grupo. Yo creo que porque a todo el mundo nos gusta pertenecer a algo. Entonces, eso fue mi fin de semana. Súper caga de risa. Y me gustó muchísimo por otra razón. Y hay un meme para eso, así que déjenme mostrarles el meme. Esto es lo que pasa cuando te enteras que tienes de este tipo de personalidad. Bueno, eso es lo que pasa en el cómic. Entonces, el amigo de atrás le dice, ¡Ey! ¿Y vos por qué estás tan contento? Y él le responde, He decidido que todos mis errores de la personalidad no son nada más que cosas divertidas. Y luego sigue y dice, Ya no tengo que preocuparme por ser inadecuado, por hacer caso a las críticas constructivas. La gente simplemente debe apreciar lo interesante que soy. Dice, me puedo vestir como me gusta, puedo decir lo que yo quiero, puede que pague o no pague mis préstamos y comer lo que a mí me gusta, lo que sea. Y el otro le dice, suena que tienes un narcisismo patológico. Y el otro le dice, y soy el mejor en ello. Pero ya volviendo al mundo real y saliendo de la broma del narcisismo patológico, en realidad es que es muy chévere que uno pueda aceptarse tal y como es. Porque usualmente cuando tú eres una persona extremadamente sincera, a mí me han dicho esto varias veces, demasiado sincera, usando esas dos palabras, eres demasiado sincero, usualmente eso te genera problemas y conflictos y al final cuestionan si realmente puedes ser tú mismo o debes ser tú mismo. Y esto es algo que es horrible encontrarse en ese tipo de circunstancias. Porque si es algo que no puedes controlar, pero más allá de eso, ¿qué te hace feliz? Sí, hacer, debatir, compartir las ideas y querer mejorar el mundo con base a ejercer presión directa. Porque simplemente te parece que es el mejor camino. Insisto, y si eso te hace feliz y es un rasgo de tu personalidad, se siente súper bien saber, uno, que no eres el único, dos, que hay personas que realmente la aprecian y que recordarte que sí, que está bien ser tú mismo y que no tienes que inhibirte. Y eso es algo que para mí me resultó súper saludable porque yo vivo en una sociedad canadiense donde, insisto, es extremadamente difícil poder ser tú mismo porque de ti se espera A, que no preguntes mucho sobre otras personas, pero B, también que no compartas mucho ni siquiera sobre ti mismo porque podrías hacer sentir a otros incómodo. Y esto es algo que resulta conflictivo. A mí me resulta conflictivo y es algo que yo le he dicho usualmente a los canadienses. Ese entorno que ellos crearon para generar tolerancia puede ser para otras personas destructivo. Y eso ya habló especificamente por mí. Entonces, fue genial encontrarme este tipo de personalidad. Me hizo reír el domingo. Encontré los mejores memes que he visto en la vida. Y ojalá que otras personas que tengan este tipo de personalidad también vean algo así y se den cuenta que el mundo necesita gente como nosotros que les diga lo mal que está todo y que el mundo se va a acabar y que la miseria es el fin último de las cosas. En fin, soy Andrés Delgado y gracias por ver otro video. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ah, sí, antes que me olvide. Otra cosa de este tipo de personalidad es que te empieza a contar una historia y luego se va por la tangente y luego se va por otra tangente pero a la final resulta que todas esas cosas que te conto sí tenían sentido y tenían importancia para el final de la historia y lo estoy demostrando ahora. Ahora sí. Chao. 1, 2, 3, 2 ¡Hú! ¡Gracias! Gracias por ver el video.